Y a continuación queremos que nos acompañe hasta Atenas porque vamos a conocer a un caballero que le dicen con muchísimo cariño Mario Chamaquito, pero es que es una persona muy habilidosa lo que nos dicen. Es más, nos contaron que Mario Chamaquito tiene un talento que nadie, nadie en el cantón de Atenas lo tiene. Vean, él es un músico muy particular, ya vieron ustedes ahí en las tomas antes de ir a la pausa, que toca guitarra, está como con una armónica, pero como si eso fuera poco, dicen que no se baja de la chopper, así que es un músico de verdad muy particular. Él es Mario Chamaquito, el único músico de Atenas de Alajuela que toca la guitarra y al mismo tiempo la armónica. Esa armónica tiene como 50 años ya, y yo voy a hacer un invento, esto lo hice yo, toda esta pieza, el marco, y yo voy a comprar la guitarra y como sea, a practicar, a los 60 años más o menos, yo aprendí yo a tocar guitarra. ¿Es difícil tocar la dulzaina y al mismo tiempo la guitarra? No, 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 lo oí, nada más. Este personaje tiene 82 años, y durante 8 tocó en el tren turístico que viajaba de San José a Punta Arenas. Pero, ¿por qué le dicen Mario Chamaquito? Mi papá fue como a 8 hijos, sí. ¿Y Chamaquito, por qué? Por lo grande. Por lo grande, mi amor, venga, para que me escuche la canción que la audigas. Mario Chamaquito es de esos hombres que enamoraba a mujeres con su música y alegría, incluyendo a su esposa Lande, con la que está casado hace 52 años. Él fue el novio de una hermana mía, y yo pasaba ahí, él me decía cosas ahí, me piropeaba, entonces yo le decía que él me hablaba con mi hermana, me decía, no es que yo no tengo nada con su hermana ya, y así empezamos. Gracias a Dios, aquí estoy con mi viejita, una mujer muy, muy, muy valiente, y yo la amo con todo el corazón. Pero Mario también tiene otra faceta por la que es muy conocido en su pueblo. Es el mandadero de Río Grande de Atenas, y siempre sale en su perna chopper. ¿Cómo le va, don Mario? Eso. ¿Cómo está? Gracias. ¿Usted me haría un favor? Si me le llevo una recima, don Juan. Aquí se la tengo. Se la voy a poner aquí en la bicicleta. ¿Qué era? ¡Basta! ¡Eso! Me gusta servir a alguien que compa un mandado, yo con mucho gusto lo hago. Sin interés, es que nada más la voluntad de darse yo me ha dado. Siempre hablando que no sabía si iba a hacer los mandados, desde temprano, y varias veces al día. Es el mandadero del pueblo. Sí, me gusta bastante hacer favores, ayudar a la gente. Su bicicleta tiene 80 años de antigüedad. Varios coleccionistas se la han querido comprar, pero él no la vende por ningún dinero del mundo. No la voy a ofrecer comprar, pero si no, si la vendo, gasto la plata y me quedo sin bicicleta y sin plata. Y es cierto, ¿no? Mejor la viste. Mejor la viste, ¿eh? Este es Mario Chamaquito, el mensajero más querido de Atenas y el único músico que toca dos instrumentos al mismo tiempo en Río Grande de Atenas. Ay, don Mario, mire, no es cosa fácil. Bueno, yo con la guitarra nunca lo logré, con la armónica menos, ¿verdad? Ahora, los dos al mismo tiempo, no, eso es una gran habilidad. Sí, tiene que tener un sentido de coordinación muy elevado, de verdad. Y sabemos que es un hombre que disfruta mucho de la música y que además es muy trabajador y muy honrado, que creo que son algunos de los valores más importantes de cualquier ser humano. Ya ven ustedes también, muy habilidoso para andar en bicicleta, ¿verdad? No se baja de la chopper, pasa haciendo ahí mandados para arriba y para abajo. Utiliza también su guitarra y su armónica para llevar buen ritmo y alegría a todas las personas de Atenas. Por eso no les mentíamos cuando les decíamos que era un personaje muy particular y muy querido en la zona, porque corroboramos de que tiene talentos que nadie más tiene. No, yo estaba preguntándome, ¿será que uno a los 82 años podrá montarse en una bicicleta así como un Mario? Qué carga, ¿no? Y es un ejemplo, además, porque refuerza esto que siempre decimos, es que el ejercicio hace que las personas se mantengan así, con ese estado de salud y con ese estado de ánimo, que es también muy importante, que es de los beneficios del ejercicio. Es más, les voy a hacer una confesión. Ahora, cuando estábamos en maquillaje, aquí haciéndonos el enderezado y pintura, ¿verdad? Me estaba diciendo, ay, no, ya mañana tengo que ir a hacer ejercicio, porque ando con un dolor aquí, con un dolor aquí. Es que es confesionario también, ¿verdad? Entonces, ahí vamos revelando todo. Entonces, yo ando con un dolor en esta pierna. Es que, ¿verdad? Ustedes nos agarran aquí ya en un lugarcito y sentaditas y todo, pero yo ando media renca, ¿verdad? Entonces, le digo yo, esto es que me está pasando la factura, porque yo en diciembre me abandoné. Y yo dije, esta es una época para comer, nada más. Ah, pues tome, ahora sí en enero, ya. Vaya, subiendo la cuesta. Pero la chiquita dice que ya mañana va a ir a hacer ejercicio para ver si se le quitan esos dolores. Ahí les paso el chismesillo, a ver si se fue o no a hacer ejercicio. ¡Gracias! Gracias.